Yo no voy a olvidar Yo no voy a olvidar de mí Yo no puedo El amor que me diste Una herencia ha quedado en mi ser Al dentro de mi alma Y algo pase y pase Yo soy yo mucho más Yo te quiero Porque tú me enseñaste a ver Como nunca me hicieron Que te estés a mirar Saber que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro mal Ya no llegas como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas Hoy te voy a olvidar de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque tuve el arco De poder de ver tu mirada De poder de mirar De ser quitar la luz de tus ojos Y no llegas como antes de ver tu mirada Y no llegas como antes de ver tu mirada De ser quitar la luz de tus ojos No llegas como antes de ver tu mirada Y no llegas como antes de ver tu mirada Gracias por ver el video.